Bienvenidos al presente video en donde analizaremos los datos provenientes de un experimento trifactorial en un arreglo combinatorio El ejemplo trata sobre evaluar en alpacas uri y alpacas huacaya el efecto de la alimentación y el ambiente En el peso de las crías al momento de nacer se utilizó un diseño completamente al azar con 6 repeticiones Los niveles del factor A es la raza suri y la raza huacaya Los niveles del factor B es un ambiente libre y un ambiente bajo un cobertizo Para el factor C se estudió una alimentación natural, una alimentación con concentrado proteico y una alimentación con maíz molido más leche La variable que se midió fue el peso de las crías al momento de nacer Entonces vamos a evaluar el efecto del factor A, el efecto del factor B, el efecto del factor C Y todas las posibles interacciones entre los tres factores que estamos evaluando El modelo estadístico matemático es el siguiente Que expresa nuevamente el efecto de los factores y todas las posibles interacciones además del error Y nos va a representar los niveles del factor A, J los niveles del factor B, K los niveles del factor C y L el número de repeticiones Vamos a iniciar calculando los Y y J, K Estos Y y J, K son los totales para cada interacción Acá como se muestra para A1, B1 y C2 Y así seguimos hasta completar todas las sumatorias De tener un diseño de bloques completos al azar Necesitaríamos calcular los totales para cada repetición Pero en este caso no los utilizaremos debido a que es el diseño completamente al azar Enseguida debemos de calcular las interacciones entre todos los factores Y vamos a iniciar con la interacción del factor A y el factor B Debemos de buscar todos los niveles A1 del factor A y todos los niveles B1 del factor B Acá las localizamos Debemos de realizar esta sumatoria El resultado de la siguiente sumatoria es 145.7 Enseguida debemos de buscar la interacción entre el nivel A1 del factor A con el nivel B2 del factor B Acá las localizamos y debemos sumar estos valores El total nos da 127.6 De la misma forma vamos a buscar el nivel 2 del factor A en intersección con el nivel 1 del factor B Acá las seleccionamos y vamos a realizar esta sumatoria Y finalmente realizamos el mismo procedimiento para el último valor faltante Si realizamos la sumatoria de los niveles de B Para cada nivel de A vamos a obtener los totales para el factor A Esto lo vamos a llamar como Y y punto punto Acá tenemos este total Producto de sumar 145.7 y 127.6 Enseguida calculamos el otro total Para que posteriormente sumemos los dos niveles de A para cada nivel de B Realizamos la sumatoria de 145.7 más 132.7 y nos da 178.4 Y obtenemos la siguiente sumatoria de la misma forma Seguidamente se debe obtener la interacción entre los niveles del factor A y los niveles del factor C Para el primer caso vamos a buscar el nivel 1 del factor A con el nivel 1 del factor C Después de localizarlos realizamos la sumatoria de los totales Para este caso nos queda 89.8 Enseguida debemos de buscar el nivel 1 del factor A en intersección con el nivel 2 del factor C Localizamos estos valores y los debemos sumar Nos quedó 92.3 De la misma forma buscamos el nivel 1 del factor A en intersección con el nivel 3 del factor C Al igual que el nivel 2 del factor A y el nivel 1 del factor C De la misma forma continuamos con el A2, C2 y el A2, C3 Si sumamos los niveles de C para cada nivel de A Vamos a obtener los totales del factor A nuevamente Si sumamos los dos niveles del factor A para cada nivel de C Vamos a obtener los Y.K. Que son los totales para el factor C Sumamos 89.8 más 92.5 y obtenemos 182.3 De la misma forma continuamos para el nivel 2 del factor C y el nivel 3 del factor C Y por último vamos a obtener la interacción entre los niveles del factor B y los niveles del factor C Localizamos la interacción B1 y C1 Y sumamos los valores De la misma forma para B1, C2 B1, C3 B2, C1 B2, C2 Y B2, C3 Para obtener los totales para B Simplemente sumamos los niveles de C para cada nivel de B Y acá vamos a obtener los totales de C nuevamente Finalmente completamos nuestros cuadros auxiliares para calcular las interacciones Luego debemos de calcular el Y.... Este valor nos va a representar el total de la sumatoria de todos los valores que se obtuvieron en el experimento Y doble barra es la media general de todos los valores obtenidos en el experimento Este valor es de 7.53 Vamos a construir un cuadro resumen para el análisis de varianza Para este caso nuestras fuentes de variación tenemos el efecto de la raza que es el factor A El efecto del ambiente que es el factor B El efecto de la alimentación que es el factor C Vamos a tener la interacción raza-ambiente que es la interacción A-B La interacción raza-alimentación que es la interacción AC Vamos a tener también la interacción ambiente-alimentación que es la interacción BC Y también tendremos la interacción raza-ambiente-alimentación que nos representa la interacción ABC Vamos a tener un error y el total Vamos a calcular los grados de libertad para cada fuente de variación Antes de ello debemos de recordar que A tiene dos niveles B tiene dos niveles C tres niveles Y R es equivalente a seis debido a que tenemos seis repeticiones Para el caso del factor A Tenemos que es dos menos uno Nos da uno De igual forma para ambiente también nos va a quedar uno Para la alimentación nos va a quedar dos Para el caso de raza por ambiente debemos de multiplicar los grados de libertad de raza por los grados de libertad de ambiente Para la interacción raza-alimentación debemos de multiplicar los grados de libertad de raza por los grados de libertad de alimentación Para la interacción ambiente-alimentación debemos de multiplicar los grados de libertad de ambiente por los grados de libertad de alimentación para la triple interacción debemos de realizar el producto de los grados de libertad de raza por ambiente por alimentación y esto nos queda 2 para los grados de libertad del error debemos de realizar el producto entre ABC por R-1 A es 2, B es 2, C es 3 y R es 6 entonces este resultado es igual a 60 y para el total debemos de realizar el producto de ABC por R y restarle 1 acá los grados de libertad del total nos queda 71 enseguida debemos de calcular la sumatoria de cuadrados antes de ello debemos de calcular un factor de corrección este factor de corrección es equivalente al y punto 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 al cuadrado dividido ABC por R para los datos que tenemos nuestro factor de corrección será de 4089.09 iniciaremos con la sumatoria de cuadrados del factor A que es raza debemos de realizar la sumatoria de los y y punto punto al cuadrado dividido BC por R menos el factor de corrección localizando estos datos acá se muestran subrayados en rojo entonces la sumatoria de cuadrados de raza es equivalente a 273.3 al cuadrado más 269.3 al cuadrado dividido 2 por 3 por 6 menos el factor de corrección y esto equivale a 0.222 para el caso de la sumatoria de cuadrados de ambiente vamos a necesitar de los totales de los niveles del factor ambiente enseguida debemos de sumar los y punto j punto punto al cuadrado dividido AC por R menos el factor de corrección esto nos da 2.801 para el caso del factor alimentación vamos a localizar los totales de los niveles del factor alimentación debemos de obtener la sumatoria de los y punto punto K al cuadrado dividido ABR menos el factor de corrección acá tenemos los totales de los distintos niveles del factor ambiente dividido 2 por 2 por 6 que equivale a los niveles de A a los niveles de B y al número de repeticiones finalmente restamos el factor de corrección y obtenemos que la sumatoria de cuadrados para ambiente es de 0.714 iniciaremos con las interacciones para calcular la sumatoria de cuadrados de raza por ambiente debemos de localizar los y y j punto punto estos valores los vamos a encontrar en el cuadro de interacción raza por ambiente bien debemos de realizar la sumatoria de los y y j punto punto al cuadrado dividido C por R C es el número de niveles del factor C y R el número de repeticiones menos el factor de corrección luego debemos de restar la sumatoria de cuadrados de A y la sumatoria de cuadrados de B esto se realiza para evitar considerar dos veces el efecto del factor A y el factor B enseguida calcularemos la sumatoria de cuadrados de la interacción de raza por alimentación para ello debemos de localizar los y y punto K punto estos valores los vamos a localizar en el cuadro de la interacción raza por alimentación debemos de obtener la sumatoria de los y y punto K punto elevados al cuadrado dividido B por R menos el factor de corrección acá debemos de restar el efecto de la sumatoria de cuadrados de la raza y la sumatoria de cuadrados de la alimentación y tenemos que el valor de la sumatoria de cuadrados raza por alimentación nos queda 1.21 enseguida debemos de obtener la interacción ambiente por alimentación debemos de localizar los y punto J K punto estos los vamos a localizar en el cuadro de interacción ambiente por alimentación debemos de obtener la sumatoria de los y punto J K punto elevados al cuadrado dividido a por R menos el factor de corrección y a todo esto le debemos de extraer el efecto de la sumatoria de cuadrados de ambiente y la sumatoria de cuadrados de alimentación para la triple interacción debemos de localizar los y y J K punto estos valores los vamos a encontrar en los totales de cada interacción y la sumatoria de la sumatoria de los y y J K punto al cuadrado dividido el número de repeticiones menos el factor de corrección y a todo esto le vamos a restar el efecto de todas las sumatorias de cuadrados anteriores y obtenemos que el valor de la sumatoria de cuadrados de la triple interacción es de 1 punto 61 luego debemos de calcular la sumatoria de cuadrados del total para ello debemos de realizar la sumatoria de los y y J K L al cuadrado menos el factor de corrección el valor de la sumatoria de cuadrados del total es de 42.24 para calcular la sumatoria de cuadrados del error debemos de restarle a la sumatoria de cuadrados del total todos los valores de sumatoria de cuadrados calculados anteriormente y obtenemos que la sumatoria de cuadrados del error es de 26.21 después debemos de calcular los cuadrados medios para el caso del cuadrado medio de raza debemos de dividir la sumatoria de cuadrados de raza entre los grados de libertad de raza como tenemos un grado de libertad vamos a obtener el mismo valor para el caso del cuadrado medio de ambiente vamos a dividir la sumatoria de cuadrados de ambiente entre los grados de libertad de ambiente y obtenemos que el cuadrado medio es 2.8 debido a que tenemos un grado de libertad de la misma forma para alimentación para el cuadrado medio de alimentación es sumatoria de cuadrados de alimentación dividido grados de libertad de alimentación obtenemos de que es 0.357 y de la misma forma calculamos todos los cuadrados medios restantes hasta llegar al error después vamos a obtener los valores de la prueba de F los valores observados de F para el caso del valor de F del factor raza tendremos que es cuadrado medio de raza dividido cuadrado medio del error y este valor es de .51 para el caso del valor de F para ambiente es cuadrado medio de ambiente dividido cuadrado medio del error y obtenemos un valor de 6.41 para calcular el valor de F de alimentación dividimos el cuadrado medio de alimentación que es 0.357 entre el cuadrado medio del error que es 0.437 y obtenemos 0.82 de la misma forma continuamos para raza y ambiente el denominador siempre es el cuadrado medio del error de la misma forma para raza y alimentación ambiente y alimentación y la triple interacción enseguida debemos de obtener los valores de probabilidad para la prueba de F para calcular los valores de P nos vamos a dirigir a Excel vamos a colocar igual y escribiremos distr.f esto hace referencia a la distribución de F de Fisher abrimos un paréntesis y nos solicita una X esta X es el valor de F calculado para raza luego me solicita grados de libertad 1 que es los grados de libertad de raza luego me solicita grados de libertad 2 que son los grados de libertad del error cierro paréntesis y le doy igual en seguida continuo con el factor ambiente nuevamente coloco distr y una F abro paréntesis y selecciono el valor de F para ambiente los grados de libertad de ambiente es 1 y como denominador o como grados de libertad 2 vamos a tener siempre que es los grados de libertad del error para no realizar el mismo procedimiento para cada una de las fuentes de variación con la tecla F4 voy a bloquear el movimiento relativo de la celda de los grados de libertad del error enseguida arrastro la fórmula y obtengo los valores de P para cada una de nuestras fuentes de variación en este momento vamos a ver el valor de la significancia de cada una de nuestras fuentes de variación para el caso del factor A vamos a tener que es no significativo debido a que el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia nuestro nivel de significancia es de .05 vamos a tener que para el factor ambiente los niveles del factor ambiente tienen un efecto significativo sobre el peso de las alpacas al momento de nacer esto es debido a que el valor de P es menor al nivel de significancia los niveles los niveles del factor alimentación tienen un efecto no significativo en el peso de las alpacas al momento de nacer esto es porque el valor de P es mayor a .05 para la interacción raza por ambiente vamos a tener que por lo menos una de las interacciones de los niveles del factor raza tiene interacción con al menos un nivel del factor ambiente debido a que el valor de P es menor a .05 que es el nivel de significancia para el caso de raza por alimentación vamos a tener que no se tiene efectos significativos sobre el peso de las alpacas al nacer al igual que la interacción ambiente alimentación y en la triple interacción tampoco tenemos efectos significativos sobre el peso de las alpacas al nacer para finalizar el análisis de la varianza calcularemos el coeficiente de variación el coeficiente de variación es igual a la raíz del cuadrado medio del error partido la media general por 100 acá vemos que el coeficiente de variación es de 8.77% debido a que existe interacción significativa entre la fuente de variación raza por ambiente se debe de realizar una prueba de comparación múltiple de medias para este caso emplearemos una prueba de tuque para el caso del factor ambiente no es necesario realizar una prueba de comparación múltiple de medias para esta fuente de variación debido a que está incluida en la interacción con el ambiente acá vemos los valores de la interacción raza por ambiente lo primero que haremos es ordenar estos valores en un listado como se muestra en esta tabla debemos de colocar los totales para cada interacción y debemos de calcular la media para cada interacción la media de cada interacción es igual al valor de la sumatoria de la interacción dividido c por r en donde c son los niveles del factor c que son 3 por 6 repeticiones la media de la interacción a1 b1 es igual a 8.094 y de esta forma calculamos las demás medias para todas las interacciones para todo este procedimiento únicamente utilizaremos las medias de los tratamientos en primera instancia debemos de colocar o más bien ordenar las interacciones de tal forma de colocar en primera posición la interacción con la menor media hasta llegar a la media más alta en la parte de arriba de esta matriz de doble entrada vamos a colocar las medias desde la media más alta hasta la media más baja y enseguida debemos calcular las diferencias entre las medias de los tratamientos la diferencia entre la interacción a1 b1 y a1 b2 vemos de que es de 1.05 de esta forma calculamos las demás diferencias entre las medias de todos los tratamientos después debemos de calcular un valor WP este valor WP nos va a servir como indicador para saber si dos medias son estadísticamente igual o estadísticamente distintas este valor WP está en función de un valor Q que se obtiene de una tabla de distribución de Tukey y está en función de AB acá A es 2 B es 2 el producto de A por B sería 4 también está en función de los grados de libertad del error y de alfa que es el nivel de significancia el valor tabular de Q se multiplica por la raíz del cuadrado medio del error dividido C por R acá vemos una tabla de Tukey buscamos la intersección entre el número de tratamientos que es A por B que es 4 y los grados de libertad que son 60 vemos que el valor es de 3.74 para calcular este WP multiplicamos el 3.74 por la raíz del cuadrado medio del error dividido C por R y nos da que nuestro comparador es de 0.538 lo que quiere decir es que para que podamos catalogar a dos tratamientos como distintos la diferencia entre estas dos medias debe ser superior a este WP de 0.53 acá vamos a presentar nuestros resultados finales en donde vamos a colocar unas literales la prueba de Tukey utiliza literales para separar las medias de los tratamientos medias con la misma literal se interpretan como medias estadísticamente igual medias con literales distintas son estadísticamente distintas para iniciar vamos a colocar una letra A en la posición de A1 B1 que va a ser nuestro primer comparador y la vamos a comparar con la interacción A2 B2 vemos que la diferencia entre A1 B1 A2 B2 es igual a .50 este valor no supera a nuestro comparador WP por lo tanto vamos a decir de que A1 B1 es estadísticamente igual a A2 B2 por lo que colocamos la misma literal de la misma forma continuamos el análisis vamos a comparar A1 B1 contra A2 B2 la diferencia entre estas dos medias es de .72 lo cual supera a nuestro comparador WP por lo tanto A1 B1 ya no puede seguir siendo nuestro comparador debemos de pasarnos a A2 B2 acá como nos cambiamos de comparador ahora nuestro comparador es A2 B2 vamos a iniciar colocando una literal B enseguida vamos a comparar la interacción A2 B2 con la interacción A2 B1 la diferencia entre las medias de estas interacciones es de .21 y no supera al valor W por lo tanto la media del tratamiento A2 B2 es estadísticamente igual a la media del A2 B1 y le colocamos una misma literal y para finalizar vamos a comparar el A2 B2 contra el A1 B2 vemos que la diferencia entre las medias de estas dos interacciones es menor al comparador W por lo tanto A2 B2 es igual a A1 B2 y por lo consiguiente le colocamos una misma literal acá vamos a tener presente que es A1 y que es A2 y de igual forma que es B1 y que es B2 acá la prueba de Tukey nos está diciendo que A1 B1 es estadísticamente igual a la interacción A2 B2 debido a que comparten la misma literal y también nos está diciendo de que estas tres interacciones también comparten una misma media para decidir cuál de las interacciones produjo un mejor resultado debemos tomar únicamente la interacción A1 B1 debido a que A2 B2 puede llegar a ser tan mala como las B esto ha sido todo por esta ocasión gracias